Este miércoles en Elif. No, yo no me caí. Ella me empujó a abuela. ¿De qué hablan a ese? Por favor, quiero que te largues de ahí. Te están buscando. ¿Me están buscando? Escúchame, papá. La policía te está buscando por todas partes. ¡Lárgate de ahí! Elif. De lunes a viernes 18.40. En Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.